¡Hola! Hoy les quiero mostrar el video de mi libretita que aparece en algunos videos de Japón anteriormente. Esta es una libretita súper simple que al parecer era para colocar fotos, pero yo la compré porque tenía hojas café sin nada. Y así poder coleccionar mis stamps que fui recolectando en cada estación de tren en Japón. Además, para completar mi libretita, tengo esta impresora instantáneas de LG que se puede conectar con el celular. Y no la he probado nunca, la tengo hace mucho tiempo y no la había ocupado, así que vamos a ver cómo funciona. Tiene unos mini corazones, ahí se notan. Aquí tenemos las instrucciones. Al parecer esto es el papel fotográfico. Aquí dice que la impresora se demora una hora y media en cargar, pero voy a ver si funciona conectada. Esperemos que sí y hay que descargar una aplicación. Después de realmente una hora y media, por fin está verde. Y la podemos ocupar porque enchufada, aunque no tuviera batería, no se podía ocupar. En Miyajima encontré estos Wachi Tapes. ¡De Bambis! También en Daiso encontré estos Stamps. Y este es con temática de Japón. Dice que hay que meter los papeles por aquí y entran como bien justo. Así que yo les metí el dedo como para tratar de emparejarlo, pero no sé si esté bien. Estoy leyendo la aplicación. Y aquí dice... Cuando pulsa imprimir Pocket Photo, imprime la foto bonita. ¡Ahhh! La aplicación acá me deja hacer Collage. Así que voy a aprovechar y voy a imprimir varias fotitos en una a ver cómo sale. Aquí están las fotos que escogí y encontré stickers. Así que también tiene algo como para poder editarlo. Igual si ustedes quieren pueden editarlo desde otra aplicación. Y lo pasan la foto ya lista, pero yo quiero probar... Algunas. Y... Además le puse un filtro que es como un poco Bait. Vamos a ver si queda así igual impresa. Aquí ya se vinculó y aquí dice imprimir la foto. Así que ¡Woo! Vamos a ver... ¡Tengo miedo! ¡Yuuu! ¡Terminó! ¡Woohoo! Aquí está la fotito. Y se nota que no es una impresión de alta definición, pero se entiende porque es una impresora de... Instantánea, pero... Voy a ver si enfoca. Igual se ve muy bonita y es súper rápida. La vamos a pegar. Creo que no tengo pegamento. ¡Terminó! Hooo! ¡Voo! 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 Me demore un poco esperando que la impresora se cargara Así que pasaron muchas horas y hasta de noche Pero espero que les haya gustado Y abajo en los comentarios les voy a contar A ver si encuentro donde la venden Porque creo que ya la descontinuaron en Chile Pero quizás por internet debe estar Si quieren un consejo de que escribir en su libretita de viajes O cosas así La verdad es que no tengo Porque yo solo escribí Las cosas que me acordé Algunas cosas que comimos Algunas cosas chistosas como El pie de Hanru en el agua Y nada, en verdad no hay mucha regla Es solamente Colocar sus cosas favoritas Dibujar Espero que les haya gustado el video y les sirva Y si quieren pueden seguir viendo los otros videos De nuestro viaje a Japón Donde hay más fotitos y de las cosas que hicimos Cualquier comentario Duda Pregunta O cualquier cosa que quieran colocar Déjenme sus comentarios ahí abajo Denle un like Y suscríbanse para ver más videos Que espero hacer Chao Se suponía que este video ya había terminado Pero este es el comienzo del fin de las drogas duras No puedo dejar de imprimir fotos Miren Están bonitos Y encontré un sticker Que había comprado de Bambi Y brilla Y también le hice una foto a Hanru Para que la lleve a su trabajo Manualidades No sé cómo es que no había ocupado todo esto de Sikker antes Estos son como estampillas Y también le hice un saludo